Música Número 24 ¿Estaría dispuesto a impulsar una reforma constitucional con la finalidad de cambiar el modelo bicameral por unicameral? Y si su respuesta es positiva, ¿por qué? El orden Magallanes Bueno, Magallanes Luego Joan, luego Almedo y luego Joan Joan y Almedo La constitución de la república no permite eso La pregunta es... Sí Bueno, está bien La constitución de la república no permite eso Porque la constitución de la república te dice que tú no puedes cambiar el modelo de gobierno que está inaugurado Lo prohíbe Joan Yo entiendo que la pregunta era si estábamos de acuerdo con establecer una reforma constitucional en ese sentido Mire, yo entiendo que las dos cámaras son necesarias ¿Por qué? Porque como tenemos en este caso un senado de la república totalmente controlado por el gobierno de turno Tenemos una cámara de diputados que actualmente está balanceada y que a partir de agosto cuando asumamos como diputados estará aún más Entonces, las cámaras legislativas están ideadas y diseñadas para que sean contrapesos una de la otra Entonces, nosotros entendemos que el modelo bicameral es el que garantiza mayor representatividad a la sociedad Gracias Olmedo Cabo Mira, todos recordamos la crisis que aquí existió en el país en el año 1994 En las elecciones que fueron abortadas por el cual se les recortó los dos años al presidente Joaquín Balaguer de turno en esa oportunidad Y precisamente, en 1994, ahí se hizo una reforma constitucional fruto de un consenso de los partidos Principalmente del Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Reformista y el Partido Revolucionario Dominicano De ahí que salió precisamente el actuar lo que tiene que ver con respecto, por ejemplo, a los diputados La Cámara de Diputados, y ahí salió las circuncriciones, y ahí salió el voto preferencial Y nosotros entendemos que realmente es lo más democrático, aunque tiene su falla, porque no hay ningún régimen perfecto Pero es el más democrático que tenemos, porque, por ejemplo, los diputados representan demarcaciones Y precisamente por eso estamos nosotros aquí, para responder, por ejemplo, por nuestra provincia Nosotros entendemos que a nuestro país, salvo que haya que hacer un análisis muy profundo Ya no sabríamos en qué tiempo, pero realmente, actualmente es beneficioso que existan las dos cámaras en el país Y además eso está contemplado en la Constitución, pero claro, para hacer una reforma ya sería Que sectores, los sectores políticos, sociales y económicos se pongan de acuerdo Y yo entiendo que eso realmente, ese tema nadie lo ha planteado Que no sea así muy, muy, muy someramente Nadie lo ha planteado con profundidad De manera que yo me identifico con lo que tenemos actualmente Y entiendo que es lo que más le conviene Porque eso representa realmente la legitimidad y la presión del pueblo Los diputados es, óiganme bien, los diputados son representantes auténticos del pueblo En la Cámara de Diputados Gracias, siempre, Olmedo Tienen un minuto de réplica, si lo quieren utilizar Heriberto Magallanes, adelante Mira, mira, cuando uno es funcionario, ya sea por elección popular o por designación Uno tiene que someterse a la legalidad Debe estar sometido siempre a la legalidad Por ende, nadie, nadie en sus funciones Yo, mejor dicho, voy a ser más suave La constitución no te permite ningún tipo de reforma Que tenga que ver con la variación del sistema de gobierno Por ende, ese tema Es, ni siquiera es discutible Porque la constitución Lo establece No puede haber una reforma constitucional No se puede introducir una reforma constitucional Que verse sobre eso Tiempo ¿Alguien más? Bueno ¡Gracias!